Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos sean a Parigüeleando con Vos. En este momento iniciamos lo que nosotros ya denominamos la segunda temporada de este programa de las tardes antes del último sol aquí en Telemedellín. Parigüeleando con Vos, ¿qué significa? O que resumimos en lo siguiente. Parigüeleando con Vos es conversar, contar, pensar, preguntar, responder, saber dónde estamos parados en relación con una serie de temas problemáticas que nos afectan para bien o para mal la vida, como individuos, como ciudadanos. Natalia Roldán, Miguel Betancur y Luis Alirio Calle, el que les está hablando a ustedes, los saludamos. Yo personalmente estoy muy contento de volver a Parigüeleando con Vos. Natalia. Muy buenas tardes, Luis Alirio. Muy buenas tardes a todos. Qué rico de verdad podernos sentar otra vez a tomar un tinto juntos. Qué rico. Y muchas gracias a ustedes, a los que escribieron a Telemedellín, a los que nos decían por las calles, Parigüeleando con Vos, ¿cuándo es que vuelve? Muchas, muchas gracias. Estamos aquí en un sitio diferente, como pueden ver, y también les queremos contar que no hemos cambiado totalmente del sitio, porque esto es parte de nuestro canal Parque Telemedellín. Estamos en la carrera 43F, número 1860. Y recordemos que aquí hay un parque para ustedes, para que ustedes vengan ahora en época de vacaciones con los niños, pueden venir a hacer picnics, a jugar con los niños, a caminar, hay senderos para que caminen. Entonces, iniciamos una nueva temporada, pero en el mismo lugar, en el Canal Parque Telemedellín. Y como siempre, ustedes pueden llamar y preguntar, porque siempre vamos a tener un tema que de algún modo nos toca a todos en nuestra vida común y corriente de todos los días. 268, 60, 33. 268, 60, 33. Bien, y antes de comenzar con el tema para hoy, déjeme que le recuerde cositas del día de hoy. Hoy es 12 de junio de 2017. Es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Una problemática que afecta casi que a todas las sociedades del mundo, en particular al tercer mundo, donde muchos niños son explotados, empezando porque un niño menor de edad no debe estar trabajando, sino estudiando. Hay muchos factores que nos llevan a esa situación y que nos afectan. Día Mundial contra el Trabajo Infantil, Natalia. También es el Día Internacional del Doblaje. ¿Usted sabía eso? No, señor. Sí sabía del Día Internacional contra el Trabajo Infantil. No queremos que los niños estén en la calle trabajando, sí, señor. Este es muy curioso, es el Día Internacional del Doblaje, referido principalmente... ¿Usted ha doblado? No. Esto es referido principalmente a la sustitución de voces en otro idioma. En lo cual, los que llevan la delantera, pues aquí por lo menos entre nosotros, son los mexicanos. Ah, vea usted. Sí, ¿sabe eso? En Brasil, hoy es el Día de los Enamorados, que lo sé, 12 de junio. Recordemos dos cositas importantes de esta fecha en la historia. En 1963, en Jackson, Mississippi, un miembro del Ku Klux Klan asesinó al líder negro de los derechos humanos, Medgan Evers, este hombre era un veterano de la Segunda Guerra Mundial y luchó por los derechos civiles de los negros en Mississippi, para que tuviesen acceso a la universidad pública. Fue asesinado el 12 de junio de 1963. Eso hace recordar que dos años más tarde fue asesinado Malconex, otro líder negro por los derechos civiles en Estados Unidos. Y tres años más tarde, en el 68, Martin Luther King. Y bueno, en 1962, 12 de junio, recordemos también en Sudáfrica, Nelson Mandela, activista antiapartheid, es condenado a cadena perpetua bajo el cargo de sabotaje. Habría de pasar 27 años en prisión, después de los cuales fue presidente de Sudáfrica. Ironías de la vida y de la historia, ¿no, Natalia? Y que nos enseñan sobre todo en este proceso de paz que estamos viviendo. Pero vamos a comenzar con nuestro tema de hoy, Empariweleando con Voz. ¿Qué tal si nos ponemos a pensar? En nuestras casas siempre tenemos energía eléctrica. No sé si a usted le pasó alguna vez que fue a una finca o cuando fue al Chocó, yo he ido a Anuquí y a uno a las seis de la tarde se le acaba la energía eléctrica, ya no hay luz, ya no podemos cocinar y necesitamos velas. Afortunadamente en muchos lugares ya tenemos energía eléctrica, pero ¿cómo prevenir los accidentes? Hay tantos accidentes, encontraba yo, que entre 2010 y 2014. Esto es de la Universidad Nacional de Colombia, en marzo del 2016 reportó 899 muertes por accidentes con la energía eléctrica. Entre 2010 y 2016. Y 2014. Sí, pero el reporte se hizo en el 2016. Es curioso, ¿cuánto hace que tenemos el servicio de agua, de acueducto, de energía, de teléfono? Bueno, bueno, ahora tenemos servicios nuevos, televisión, internet, etc. Pero pensemos en el servicio de energía. Yo tengo servicio de energía desde que soy niño, ¿cierto? Yo no recuerdo... No le tocó con velas. Pues me tocó con velas en el pueblo porque se iba a la luz. Claro. Pero había energía. Y todavía hay accidentes graves. Pues mire este trabajo de la Universidad Nacional. Hombre, ¿por qué no seguimos muriendo por causa de descuidos, de malos tratamientos, del servicio, qué sé yo? Porque nos mata la luz, nos coge la luz y chao. Sí, señor. Y parece que eso es grave. Es decir, lo que le sucede, pues, a las personas que les ha sucedido es... Algunos han quedado heridos y con secuelas complicadas. Pues bien, pensando en eso, hay una campaña grande de EPM para que aprendamos, hombre, a evitar, porque es que son completamente prevenibles estos accidentes, a que no nos pase nada con el uso de la energía, que es un servicio fundamental. Sí, señor. Estamos entonces con Claudia Gómez, jefe, unidad, ofertas, hogares, EPM. Claudia, muy buenas tardes. Bienvenida a Parigüeleando con Vos. Natalia, muy buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Muy contenta de estar aquí y poder estar parigüeleando con un tema tan chévere como puede ser este. Eso está muy bien, Claudia. Parigüeleando con Vos. Y también Didier Ruiz, jefe de Educación a Clientes y Comunidad de EPM. Para hablar de este tema, pues, bastante importante, hombre, porque es que se están perdiendo vidas a cuenta de un servicio que hace tantos años tenemos y ya deberíamos tener por sabido todo lo que puede pasar con el mal uso de los servicios de energía. Así es, Luis Alirio. Natalia, buenas tardes. Luis Alirio, buenas tardes. Buenas tardes a todos allá en sus casas. Muy rico estar aquí parigüeleando con ustedes en cosas que benefician a nuestras comunidades y a nuestros usuarios. Muchas gracias por la invitación. Perdón, Didier y Claudia, ¿por qué tuvieron que hacer una campaña? Como decía Luis Alirio, llevamos mucho tiempo con la energía eléctrica y ustedes tuvieron que empezar a hacer una campaña con cartillas, con mensajes comerciales, en televisión, en radio, ¿por qué tuvieron que hacer esta campaña? Bueno, Natalia, no comenzamos ahora. Hace varios años las empresas de servicios públicos, incluso por norma, debemos recordarle a las personas el uso seguro de la energía. Recordar, como dijo Luis Alirio, que de pronto hay veces por descuido o por diferentes motivos podemos de pronto caer en el riesgo, incluso de una quemadura o de una muerte, por el mal uso de la energía. Este año, entonces, que como tú lo indicas, ya lanzamos la campaña que tenemos este año, la tenemos en este momento al aire y la tenemos bajo el concepto de la historia del berraco, de los berracos. Utilizamos un concepto algo folclórico, simpático, que pensamos que le puede llegar a la gente de manera fácil, de manera cercana, para recordar que el uso de la energía en realidad es serio. Pues, que no debemos de pronto hacer un uso inseguro, acciones sobre todo inseguras, donde pensamos que no, no me pasa nada. Por eso de pronto el tema del berraco de los berracos, donde hacemos de pronto como algunas comparaciones de que hay personas tan berracas que de pronto incluso sobreviven a muchas cosas, a de pronto a un derrumbe, pueden sobrevivir a accidentes, pero de tocar un cable de la luz, nadie se salva. Ese es nuestro lema de campaña. Bueno, Didier, ¿y cuáles son los accidentes como más frecuentes, digámoslo aquí en Antioquia, que usted estaba más enterado, me imagino que en Antioquia, ¿cuáles son esos accidentes frecuentes que pasan con la energía? Natalia, yo creo que tiene que ver con el tema de la confianza en el servicio. Es que es muy rico uno poder tener energía eléctrica, de hecho, pues, parte de la evolución de nosotros como sociedad se sustenta en la energía, pero la energía tiende a ser invisible para nuestros usuarios y eso hace que nos excedamos en confianza, ¿cierto? Y eso hace que, por ejemplo, comentamos la equivocación de tratar de manipular o hacer arreglos en nuestras casas o de no cuidarnos, por ejemplo, cuando estamos conduciendo, cuando estamos trabajando, una volqueta mal parqueada que está descargando material en un lugar específico, no se da cuenta, no se percata de que hay redes eléctricas muy cerca y eso hace que puedan ocurrir este tipo de accidentes. Pero, ¿arreglos en la casa como cuáles? Arreglos muy simples, desde la simple colocación de una lámpara, ¿cierto? La manipulación de un electrodoméstico, tratar de arreglar una plancha, por ejemplo, ¿cierto? La colocación de un bombillo de manera inadecuada, ¿cierto? Yo creo que nosotros a veces nos excedemos en confianza y para eso, pues, hay personal técnico especializado en la manipulación de la energía. En el estudio de la Nacional que mencionamos, el trabajo que se hizo, se menciona, por ejemplo, la gente que pone la ropa mojada en las parrillas de las neveras, parece que a algunos les ha ocurrido accidentes graves y han muerto por eso. Hay un doble efecto sobre eso, Luis Alivio. Lo primero es que la parrilla de la nevera no está hecha para aprovecharla como calor, ¿cierto? Si uno la usa para secar ropa u otros elementos, lo que hace es que consume más energía, porque obliga al electrodoméstico a jalar más energía y menos para manipularla como tal, ¿cierto? Ese, por ejemplo, es un ejemplo muy específico. Otro es tender la ropa. A veces cometemos la equivocación de tender la ropa en alambrados de energía. Mucho riesgo ese tipo de operaciones. Didier, pero es que yo le quiero contar una cosa. Eso de poner los tenis detrás de la nevera es típico de las mamás, porque con los uniformes, los uniformes no se secan. Cuéntanos su caso, ¿qué es lo que está pasando en su casa con la energía? ¿Le ha tocado? ¿Ha tenido algún accidente? ¿Quiere saber a dónde llamar? ¿Si tiene algún accidente? ¿A quién le puede preguntar? ¿Qué es lo que debe hacer? Estamos paribaleando con vos y nuestras líneas telefónicas están abiertas para que se comunique con nosotros. Dos sesenta y ocho, sesenta, treinta y tres. Dos sesenta y ocho, sesenta, treinta y tres. Vuelvo a mencionar el estudio de la Nacional, pues que fue como quien hizo el trabajo, se llama Alberto Tejada, un especialista en medicina forense de la Universidad Nacional y él encontró 471 casos entre 2010, 2010, 2014. De los 899, 471 eran electricistas, mecánicos automotrices, soldadores, latoneros, maestros en construcción, empleados de mantenimiento de redes. Diría uno que, ¿cómo así? ¿Por qué los accidentes en esas personas? Y encontraron que no tenían mayor conocimiento, que no habían estudiado mayor cosa. También, bueno, y en el estudio Atlántico y Valle del Cauca son los departamentos más afectados. ¿Antioquia qué? Por lo que pueden saber ustedes. Bueno, el estudio en particular no menciona el caso de nuestra región, pero sí dice que esos dos departamentos están al 21.4 por ciento. Y es verdad, Luis Aliro, la mitad de los accidentes ocurren en personas que se dicen son especializadas en manipulación de la energía como tal. Yo creo que ahí juega un poquito también el exceso de confianza con el tema. Es que sucede un caso y es que la energía uno no la ve. Uno no ve cuando se transfiere. Entonces, uno puede sentirse tan confiado, sentir que es confiable manipularlo, ¿cierto? Yo creo que son más que todo ese tema de confianza en exceso. Estamos pariweleando con vos y nuestra invitación es para que llame a su vecina, a su amiga y le diga, vea, volvió pariweleando con vos. Y se acuerda el accidente que tuvimos con las redes eléctricas. Vamos a llamar al 268-6033 y volvemos nosotros después de este corte y estamos bien, bien conectados. Pariweleando con vos. Estamos en Pariweleando con vos hoy con el tema del cuidado que hemos de tener con el servicio de energía eléctrica en los negocios, en la industria, en las casas. Y ya tenemos una televidente en la estrella Amparo Díaz. Pariweleando con vos, Amparo. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, bienvenida. Pues, diferente al tema que están tratando, yo les tengo muchísimo miedo a la energía. Muchísimo miedo. Y lo que ustedes acaban de comentar de lo de la nevera, jamás, jamás, meto nada detrás de la nevera. Nunca, nunca, si tenga necesidad, no lo hago. Eso está muy bien, doña Amparo. Muchísimas gracias por llamarnos desde la estrella. Qué rico. Pero, ¿tiene alguna inquietud, alguna pregunta que hacer usted en algún caso específico? Pues, no. En este momento, estoy un poco nerviosa, no se me ocurre nada. No, simplemente tenemos unos servicios públicos excelentes. Excelentes. Y por ahora, no, no. Yo trato de manejar muy bien la cuestión de la energía, porque, como le digo, si se me daña algo, tengo que esperar que me lo arregle, porque me muero de miedo, no soy capaz. Consigo a alguien que sepa. Excelente. Así es que es. Yo creo que esa es la actitud que debemos tener todos, ¿no es cierto? Sobre todo si uno no sabe absolutamente nada. Puede haber personas que saben. Mi papá sabía de eso, y él arreglaba muchas cosas, pero hay gente que no sabe de eso. Pues, yo tengo que confesar que yo llamo al electricista hasta para cambiar un bombillo, porque me muero del susto de hacer un corto y crear un accidente. Vea, y hay cosas tan sencillas que, por ejemplo, tenemos torres eléctricas, y hay niños jugando y empiezan a elevar cometas, y con eso se hace un accidente, y puede causar la muerte de un niño. Entonces, estemos muy pendientes de cómo prevenir esos accidentes con los niños. Claudia, háblenos un poquito de cifras. ¿Qué es lo que está pasando en este momento con los accidentes de la energía eléctrica? En Antioquia. En Antioquia. Sí, en Medellín. En Antioquia. Hablamos del servicio de energía en Antioquia. Natalia, en el 2014 tuvimos 37 accidentes, accidentes que pueden generar quemaduras, traumatismos o incluso la muerte. Durante el 2015 tuvimos 21. En el 2016 tuvimos 26 accidentes con el mismo resultado. Con la campaña que tenemos ahora al aire, esperamos reducir esa cifra en un 25%. Como tú dijiste, los niños son supremamente susceptibles de sufrir un accidente. Recomendamos muchísimo, por ejemplo, cuando juegan lo que tú dijiste, que sea en un campo absolutamente abierto, que no esté cerca de redes o cables eléctricos, que no de pronto jueguen, parece simple, pero en realidad hemos tenido accidentes de ese tipo, tenedores, juguetes, cubiertos, que se metan por los tomas de energía. Ese accidente es muy común en los niños y en realidad por eso, desde pequeños con programas de educación de los cuales Didier les puede hablar ahora, tratamos de educar sobre todo, de compartir con los niños los riesgos que se corren para evitar que ocurran esos accidentes. Esperamos en realidad reducir la cifra, que en realidad con las cifras que hablamos ahora de los indicadores que tenemos a nivel país, nuestros indicadores son muy buenos, por decirlo así, pero de esos accidentes pueden terminar con un desenlace fatal como la muerte. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el trabajo que están haciendo con los niños, las campañas que están haciendo con la escuela, en las escuelas, pero Didier, cuéntanos entonces a cuántas escuelas están yendo, cómo es ese trabajo con los niños. Natalia, nosotros tenemos este año un programa que se llama Por Ti, Estamos Ahí. Es un programa educativo a través del cual EPM hace presencia en un territorio durante un mes completo, para hablar de los diferentes temas que tienen que ver con los servicios públicos domiciliarios, muy en el nivel educativo. Un tema representativo es el tema del uso seguro de la energía y del agua, ¿quién diría?, pero principalmente del tema de la energía. Trabajamos con los adultos en conversaciones que hacemos directamente en sus hogares o en sus propios entornos. Nosotros vamos y abordamos, digamos, grupos de personas que están, por ejemplo, en el parque de Amagá, pariboleando de sus temas normales del día a día. Nosotros tratamos de introducirnos en su conversación para hablar en este caso, por ejemplo, del tema de uso seguro de la energía. Y tenemos algún material. Este material, por ejemplo, es un material para los adultos, donde a través de juegos de asociación, asociar cada figura con cada uno de los consejos, lo usamos para conversar con los adultos, en este caso, sobre el uso seguro de la energía. Esto en el caso de los adultos, ¿cierto? Como los niños aprenden es jugando y produciendo a través de, en este caso, del arte. Entonces, tenemos con los niños un programa de dibujo sobre el uso seguro. Vamos a los colegios, uno o dos colegios por territorio. Invitamos a los niños más pequeños que están hasta cuarto grado de primario, eventualmente hasta quinto, dependiendo del tamaño del colegio. Hacemos una sensibilización a los niños sobre el uso seguro de la energía eléctrica y le entregamos una hoja para que el niño vaya a su casa. Y con esa información que recibió, y si posiblemente la madre pudo recibir la misma información en la calle, con la visita domiciliaria o con el correo educativo, produzcan un dibujo alrededor del tema que estamos hablando, en este caso, de uso seguro. Tenemos una llamada desde la América. Perdón, don Luis. Gloria López. Muy buenas tardes, Pari, weleando con vos. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está, doña Gloria? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias. Tienen una pregunta. Yo quería preguntarle a ellos que hay de, si estos televisores plasma de ahora se recalientan igual o menos a los anteriores que eran de tubos. Yo tenía dos televisores de esos de tubos, y con uno de esos se me encendió una casa, porque se recalentó demasiado. Claro que la trabajadora lo dejó prendido desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, que fue el incendio. Pero entre ellos quiero saber qué tanto se recalientan estos. Doña Gloria, muchas gracias por su llamada. Mire, digamos que lo natural es que las tecnologías más modernas traigan consigo menos riesgos y menos consumo de energía. Habría que revisar en la casa, doña Gloria, no vaya a ser que de pronto tenga algún daño interno. No pareciera natural que un televisor moderno se recaliente más que un televisor que llamamos de tubos. Habría que mirar el caso específico. A mí me sorprende particularmente que se le haya recalentado. Ese tipo de electrodomésticos, digamos que vienen diseñados con unos niveles de seguridad, digamos que superiores. Pero venga, en un caso de esos, más que problema del televisor, ¿no será de la conexión de la red interna de la casa? Puede ser, puede ser, Luis. Habría que ir a revisar. Es muy probable, mire, en lo que nosotros llamamos la cometida, que es toda la red interna de las viviendas, eso es potestativo de nosotros como usuarios. Allá a la casa directamente no entra EPM porque no hace, digamos que, esos trabajos internos. Entonces depende de cada uno cómo resuelve su tema interno. Puede ser que deje líneas al aire, ¿cierto? Después estas, puede ser que haya conexiones en exceso, ¿cierto? Habría que revisar el caso concreto. Si hay un accidente, Luis, ¿qué tenemos que hacer? ¿Usted qué hace si hay un accidente? No, iba a decir que, hombre, yo creo que todos hemos tenido alguna experiencia con la energía, o que son muy poquitos los que no. Por aquí hay una compañera nuestra que le pasó hace poco aquí trabajando, haciendo un trabajo de estos, de transmisión, de televisión, y le acogió la energía. Pues, puso la mano tal vez donde no era, ¿cómo fue? Pero eso nos pasa. Todas las inquietudes que ustedes puedan tener, preguntas, por elementales que sean, valdría la pena que las hagan hoy, aquí en Parigüeleando con vos, porque es bueno tener claro todo sobre el manejo de energía. Un servicio fundamental, necesario, que hace tanto tiempo tenemos, y todavía seguimos teniendo accidentes. Usted, doctor Didier, hablaba de Amagá, por ejemplo. Por ejemplo, eso pues en los municipios de Antioquia, en Medellín, ¿qué hacen? ¿Lo mismo? ¿Van a los colegios? ¿Y cómo escogen los colegios? Hacemos lo mismo. El programa se llama Por Ti, estamos ahí. Entonces, por ejemplo, en ese momento estamos en el barrio Enciso, como barrio. Ha sido seleccionado, digamos que con los filtros internos que hacemos como barrio como tal. Al barrio vamos y conversamos de los temas de servicios públicos a nivel general. Quiero decir, de lo suficiente de la energía, del agua, del uso seguro, le enseñamos a la gente a interpretar la factura, que es un tema recurrente para nosotros en educación al cliente, y hablamos de uso seguro. En Medellín tenemos varios barrios. El mes pasado, por ejemplo, este programa se hace de un mes completo en el barrio. El mes pasado, por ejemplo, estuvimos en el barrio Trinidad. Este mes estamos en Enciso. Estamos en Copacabana, por ejemplo, que está pues acá cerca, y en La Ceja. De verdad que hay como una mezcla, Luis Alirio. O sea, de 35 programas de estos que tenemos en el año, yo creo que alrededor de unos 22 son en el área metropolitana por año. Estamos parigüeleando con vos, y ya vemos como EPM nos está preparando, nos está educando para entender todo esto, que es la energía eléctrica, cómo prevenir accidentes. Pero, ¿qué pasa si tenemos un accidente en nuestra casa, en nuestro hogar? A veces nuestros hijos se quedan solos, a veces las abuelitas, los abuelitos, no saben a dónde llamar. Eso es lo que vamos a seguir viendo acá en Parigüeleando con vos. Ya volvemos. Y continuamos parigüeleando con vos, y hoy estamos hablando del uso seguro que debemos hacer con la energía eléctrica. Prevengamos accidentes, seamos un poquito más inteligentes, si necesitamos ayuda, pues llamemos a alguien mejor que nos ayude y no nos pongamos a mover cables que podemos ocasionar un accidente, puede ocasionar incluso hasta la muerte. 268-6033, 268-6033, es nuestra línea telefónica, y tenemos una llamada desde Belén, Sergio Montoya. Sergio, muy buenas tardes, parigüeleando con vos. Buenas tardes, parigüeleando con vos. ¿Cómo le va? Bien, afortunadamente, gracias. Bueno, ¿y a usted le ha pasado algo con la energía eléctrica? Pues de pasarme, no. Ah, bueno, siquiera. Pero yo veo que las estadísticas dicen en el Atlántico y en el Valle, y generalmente son en las zonas de poder económico menor, ¿cierto? Sí. Eso debe estar ahí estipulado. Ahora, mi sugerencia es que debía haber un... Pues las normas existen, pero debía haber una norma que obligue a todos los fabricantes de interruptores y de tomas caseras y de los plafones caseros, no que venga impresa en calcomanía, sino que sea una cosa permanente, imborrable, que diga y prevenga, que diga el peligro y prevenga la utilización de tales cosas. Esa es mi sugerencia. Muy bien, don Sergio Montoya. O sea, en Belén, pues interesante la sugerencia, pero a ver, muchos productos de esos vienen con recomendaciones, otros no, ¿o qué? Sí, en las instrucciones viene advertencia, pero lo que él dice es como que quede pegado en una calcomanía y eso no queda, entonces a la gente se le olvida porque uno vota las instrucciones y es lo que está haciendo la recomendación. ¿Y eso se podría hacer? Bueno, a mí como norma, como sugerencia me parece perfecto, ¿cierto? Como sugerencia para los fabricantes. Entonces, generalmente lo que viene en las instrucciones es en la caja de los productos o digamos que como un manual, aparte del producto como tal. Lo que dice don Sergio, que me encanta su voz como para paribulear un rato, es que sí, es una sugerencia muy interesante, sí señor. Porque yo le digo, Didier, ustedes hacen la cartilla, que es excelente, pero también entonces hay veces la cartilla se nos queda en el armario, entonces ustedes como empresas públicas le pueden hacer caso a don Sergio y hacer unos stickers para uno mantener en la cocina. Me parece muy, muy buena la sugerencia de don Sergio. Hombre, ¿qué resultados, qué efectos concretos espera EPM con esta campaña? Que después de ella, ¿qué? Luis, yo creo que los resultados definitivos que esperamos luego de la campaña es que los accidentes se reduzcan, que cada vez podamos llegar a más hogares, a más instituciones, donde en realidad seamos conscientes que el uso de la energía es un tema delicado, que en realidad no debemos confiarnos tanto de que no pasa, porque en realidad pasa. Lo que nosotros esperamos definitivamente después es que los accidentes reduzcan, que no tengamos secuelas importantes de un uso indebido de la energía. Luis, que baje un 25%, esa es una meta interna que tenemos nosotros, que baje, que baje definitivamente el número de accidentes. Y hay una cosa que se me olvidó decirles, señores, nosotros hacemos visitas a los hogares, es una visita que hacemos y parigualeamos en la sala de las familias y hablamos un rato con la madre de casa, con el padre o con los niños que estén en la casa sobre este tema en particular. O sea, además de la campaña que tenemos, con la que pretendemos tener un alcance mucho más amplio, digamos que la conversación en el tú a tú, en el voz a voz, nos sirve mucho. Y después de esa conversación, en todo este tipo de material, lo dejamos en la casa para que la conversación se mantenga en familia. Bueno, entonces, estamos aquí cocinando y de pronto, pum, me quemé un accidente horrible, eléctrico, o de pronto estoy con la licuadora y se dañó la licuadora y empieza un incendio. ¿A dónde debo llamar? ¿Qué debo hacer? Bueno, Natalia, yo creo que son dos puntos importantes. El primero es importante que nos llamen a nosotros, 44-1415, que es nuestra línea de atención al cliente, y yo creo que el principal es llamar al 123, que es la línea de emergencias en la ciudad, en el departamento, donde si ya hay de pronto un conato de incendio, donde ya hay un accidente que de pronto puede pasar como a términos mayores, es importante que lo reportemos en el 123. Hagamos como una hincapié ahí para que ellos tengan tiempo de verdad de coger un papel y un lápiz y apuntarlo y tenerlo en la nevera de su casa. 1, 2, 3, para accidentes inmediatamente, 1, 2, 3, y también el teléfono, me lo repite por favor, 44-144-1415, es la línea de atención al cliente de EPM, donde es importante que nosotros también estemos al tanto de algún accidente que pueda estar ocurriendo, por si nos debemos dirigir al sitio para aislar algún circuito, algún transformador grande, para evitar que el riesgo siga propagándose. En muchos casos, muchas personas de pronto por evitarse costos, intentan arreglar ellos las cosas, y ahí es cuando sobrevienen los accidentes, porque es que yo no sé pues mucho de conexiones, pero es que no quiero que me cobren, a ver, ¿pasa alguna cosa de estas en la casa? Yo llamo a ese número, EPM me atiende y van a ir a mi casa y eso cuánto me vale, o cómo funciona. Luis, en el momento ya de un accidente, EPM no va a cobrar nada por eso, ni eso tiene ningún costo, el costo en que incurriría cada usuario es no confiarse, como hemos dicho en el programa, decir, no, es que se llama a un técnico electricista para que me arregle de pronto un cable pegado, no, yo más bien le pongo cinta aislante, hay veces nos vemos tentados a decir, mi esposo sabe, mi hijo sabe, y ahí es donde caemos en el riesgo que no debemos correr, eso sí tiene un costo, pero compensar el costo, el momento de tener la atención de algo que ya tenemos inminentemente mal en nuestros hogares, versus llamar a un técnico, yo creo que de pronto no tiene punto de comparación de no correr el riesgo con lo que puede ser, recuerden que un accidente de estos, sobre todo en un bebé o en un niño, puede llegar a tener quemaduras muy importantes, o incluso la muerte, entonces yo creo que el costo de poder hacer una reparación en la casa no tiene punto de comparación. Tenemos una llamada desde Laureles, Cruz Helena Giraldo, muy buenas tardes, Pari hueleando con vos. Buenas tardes señorita, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Doña Cruz, creo que tiene el televisor muy duro, entonces no nos puede escuchar, si usted le baja por favor, eso, mejor para que nos podamos escuchar por el teléfono. Ah bueno, muy bien, yo le quería preguntar al señor, si la plancha la puede conectar uno en cualquier toma corriente de la casa o no, a mí me han dicho que no, y un día la conecté en mi alcoba y eso me hizo un chispero, pedía preguntar a ver si en realidad eso tiene que ser nada más atrás donde ponen en la planchadera, gracias. Un chispero. Doña Cruz, Elena Giraldo en Laureles, muchas gracias. Doña Cruz, Elena, o sea, digamos que si la plancha es de conexión normal a 110 voltios que es el que usamos en la casa y si los tomacorrientes de la casa no tienen ningún indicio de que tiene algún problema, deberá de poderse conectar tranquilamente en cualquier toma. Sí, eso le diría yo, doña Cruz, Elena. O sea, el problema no es de la plancha, el problema fue de ese toma específicamente, el que hay que revisar. Pero, ¿por qué el chispero que ella dice? ¿Por la conexión o porque siendo a 110 estaba en 120 o al contrario? En 220, lo normal en nuestras casas es que la conexión sea a 110, ¿cierto? Suele suceder que yo tenga una fuga de energía o que tenga un empate mal hecho, por ejemplo, de algún arreglo que hice o que me hicieron y eso hace que produzca cierto chispero, pero en condiciones normales una plancha normal se puede conectar en cualquier toma. Don Luis, ¿va a tomar más tinto? ¿Para dónde vamos? Tomemos tintico pues. Bueno, entonces nos vamos para otro corte de mensajes institucionales, váyanse, toma el tintico, nosotros también nos tomamos otro acá, seguimos hablando de la electricidad y ustedes nos siguen llamando al 268-6033. Ya volvemos a Pariboleando con Vos. ¿Qué me inquieta a mí en materia de servicio de energía eléctrica en la casa? ¿Qué es lo que no sé? ¿Qué es lo que quiero saber? ¿A qué cosas le temo yo con los servicios o que tenga que ver con los servicios de energía eléctrica? Pues respondiendo a inquietudes de esa naturaleza estamos hoy en Pariboleando con Vos, el servicio público de energía eléctrica. Hay épocas, bueno, usted me dice que tienen un decálogo, antes de recomendaciones, antes de hablar de ese decálogo que debe ser bien importante, hay épocas en las que los accidentes pueden incrementarse, ¿no? A ver, cuando la gente hace fiestas en su casa, eso pues individualmente, para cada casa. Pero para todos en general, por ejemplo, Navidad, ¿o qué? Que hay tantas conexiones en todas partes, en el balcón, en los corredores, en las calles, bueno. Sí, Luis Alirio, diciembre es un mes pico que tenemos identificado de incrementar los accidentes por el mal uso de la energía. Sobre todo las mujeres, yo creo, somos muy tentadas a sacar todas las instalaciones, todas las lucecitas, poner adornos, muchos conectados a la energía y recargamos las instalaciones, colocamos un toma múltiple y ahí pegamos un poco de instalaciones, eso tampoco lo debemos hacer, eso recalienta los cables, recalienta las instalaciones pegadas incluso de un árbol de Navidad de material que de pronto puede ser inflamable. Hemos tenido accidentes de cortos importantes e incendios que pues de pronto afortunadamente no cobran mayores pues como implicaciones, pero diciembre es un mes pico en el que nos tenemos que cuidar de no recargar sobre todo instalaciones con muchos cables y con muchas extensiones e instalaciones. Eso lo dice al interior de la vivienda en diciembre, ¿cierto? Pero es que en diciembre también es muy tentador iluminar la cuadra. Sí, claro. Y entre todos a veces se juntan las familias para hacer enredajos eléctricos. Claro, y el riesgo es mucho mayor porque la cantidad de energía que se transfiere en un cable de esos externos es mucho más alta que la cantidad de energía que corre por los cables internos. Entonces ir a hacer el alumbrado de la cuadra, ¿cierto? De manera no técnica es un riesgo altísimo que también ocurre en los meses de diciembre. Ahí es bueno llamar a EPM, ¿le ayudan a uno a lo de la cuadra? Digamos que todas las familias quieren iluminar la cuadra. ¿En EPM prestan asesoría para eso? No. Nosotros no tenemos ese servicio, Luis. No. Lo que recomendamos es que acudan a técnicos, a gente certificada, que sabe manejar la energía para que lo hagan. Para que lo hagan, muy bien. Nos llama Guillermo Martínez de la Milagrosa, Guillermo Parigüeleando con vos. Bienvenido, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Adelante. Mi nombre es Guillermo Martínez de la Milagrosa. A felicitarlos por el programa. Sí, señor. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Mi inquietud es la siguiente. Si yo tengo mi casa dentro de lo normal, organizada con el sistema eléctrico realizado por un técnico EPM, con sus redes en forma, con sus aparatos, tanto los switches como los tomas, en fin, todo en general está todo muy bien. Pero hay una descarga eléctrica y me quema un electrodoméstico. Yo puedo reclamar a EPM. Muy bien. Don Guillermo Martínez en la Milagrosa. Sí, Guillermo. Yo creo que tú nos puedes reportar si tienes un daño por alguna descarga eléctrica que sea verificable. Lo que pasa es que el código RETI, que maneja como toda la normatividad de la energía, establece, por ejemplo, que en un hogar, en un edificio, apartamentos, debemos tener para rayos, ¿cierto? Debemos tener, si hay una descarga eléctrica por una tormenta importante, pues debemos, nos puedes llamar, otra vez, al número que dijimos ahora, 4444-115, donde empezaremos, digamos, como una investigación para mirar en qué condiciones se hizo y si en realidad tu vivienda cumplía como con toda la normatividad asociada para prevenir ese tipo de daños. Pero claro que nos llamas, 4444-115. Bien, el decálogo. No, espere un momentico, este cómo les parece que doña Marcela desde Vegachí llamó, no quiso pasar la llamada al aire, ¿qué es lo que le pasa a ella? Tiene un bebé y hay muchas tomas alrededor, eso me pasaba a mí también cuando los niños, los gemelos estaban chiquitos, a uno le da mucho miedo porque ellos empiezan a meter los deditos, los, como decían ustedes ahorita, tenedores, cuchillos. Hay unos tapones especiales que se le pone, pero hay veces es difícil de conseguirlos, hay otra manera de tapar estos tomas para que no hayan accidentes, sobre todo con los chiquitos. No, Natalia, que yo tengo que conocer, hay que conseguir tapones de caucho, porque es muy importante el material, no se pueden tapar de pronto incluso con otra cosa que nos lleve también a algún accidente, en realidad tienen que ser algunos tapones de caucho que venden en realidad en ferreterías, en almacenes de plástico, yo en realidad pues no tengo como listado de dinero, usted sabe dónde más los venden, pero no, hay que conseguir definitivamente los tapones de caucho. Pero mire, yo le doy una solución facilita, póngale cinta, póngale cinta a enmascarar para que no se le vea muy feo, una cintica a un lado, otra cintica al otro lado, así evita que el niño temporalmente. Lo importante es que no vaya a introducir en los dos o tres huequitos que tiene el toma, nada, especialmente temas que tengan que ver con, ¿cómo se llama? Metal. Con metal, que sea conductor. Eso conduce mucho más rápido la energía. Ahí la solución que me parece más fácil, si es que no encuentra los tapones que son muy prácticos, es que le ponga dos tapositos de esparadrapo, de cinta blanca. Sí, sigamos con el decálogo, porque don Luis tiene muchas ganas de oír el decálogo. Breve. Muy breve, bueno, nosotros tenemos 10 cosas que aconsejamos para las familias y para todos los usuarios. Lo primero es dejar en manos de expertos siempre la manipulación de todo lo que tiene que ver con energía. Lo segundo es enseñarle a los niños sobre los riesgos, acabamos de hablar del ejemplo. Un ejemplo muy típico, la cometa se me enreda en los cables de energía, ¿cierto? La cometa, qué pesar, yo quiero recuperarla, es muy peligroso. Ya, déjela ahí, mejor que la déjela ahí. Déjela ya, déjela ya. ¿Quién se la puede coger? ¿A quién pueden llamar? Si están tan preocupados por la cometa, ya se queda. Un experto en que sepa manejar alambres de energía. Lo importante es que nadie se suba a la red eléctrica porque es muy peligroso. Entonces, si usted tiene una urgencia, llame al 44-44-115 y EPM acude en auxilio. Miren, no construir cerca de redes de alta tensión. Se ve mucho en los barrios, en ciertos barrios, que debajo de ciertas redes hacemos construcción. Nosotros encontramos, por ejemplo, Natalia y Luis, postes que hacen parte del ornato de la casa. Personas que construyen muy cerca de las redes eléctricas. No poner la ropa a secar en las redes eléctricas, ¿cierto? Para los conductores de vehículos de carga, por ejemplo, volquetas. Cuando tengan que hacer, recoger material o vaciar material en lugares específicos, siempre hay que fijarse que por encima no haya una red eléctrica. Una volqueta conduce inmediatamente la energía, es de altísimo riesgo. Evitar las sobrecargas en los tomacorrientes que ahora hablaba Claudia, sobre todo en diciembre. Ponemos un toma y sobre ese ponemos otro, 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 otro. Pasa también mucho con los computadores. Al computador lo recargamos. ¿Qué se le debe hacer entonces al computador y el toma? ¿Se le debe poner como un estabilizador de energía? ¿Qué se le debe poner? Se colocan estabilizadores de voltaje que permitan conectar todos los equipos, pero que conduzca efectivamente la energía para que no se recargue o se recaliente alguno de los cables. Esas famosas extensiones son muy propicias para recargar un toma. Pues se pega una extensión de ahí y a esa extensión la llenamos de... Una extensión la llenamos de otras extensiones. ¿De otras? De otras extensiones. Lo mejor es comprar un reguladorcito de los que venden en un supermercado y entonces ese incluso tiene un switch para prender y apagar y entonces regula, digamos, que el voltaje. ¿Cuida los aparatos? Sí. Antes de realizar cualquier trabajo en su red interna, a través de un técnico, siempre, siempre baje los breques. ¿Cierto? Porque si los breques hacia adentro ya no pasa energía, digamos que se reduce el nivel de riesgo. Bueno, si es necesario descopar un árbol porque está invadiendo una red eléctrica, no lo haga usted, llame a EPM 44 44 115, que EPM manda a un técnico especializado y descopa el árbol. Eso lo hacemos nosotros. ¿Un servicio gratuito de EPM? Sí. Ah, bueno, eso es importante saberlo. También cuando en la calle uno ve un cable suelto o un cable por ahí caído de energía, llame, llame a EPM 44 44 115, EPM manda a los técnicos y resuelve el problema. Y el último, el decálogo es que siempre que tenga un accidente eléctrico, llame a la línea 123 para que tenga tensión inmediata. Bueno, aquí hay como una conclusión importante, ya vamos llegando al final de Parigüeleando con vos. Vea, un montón de cosas que no sabíamos que Empresas Públicas de Medellín nos puede resolver con una llamada, 44 44 115. Ese árbol que está afectando de pronto nuestra vivienda o el barrio que puede causar un accidente, entonces llamamos, ellos vienen y nos hacen la reparación. Entonces, usted esté muy seguro en su casa y antes de hacer un accidente, llame a esta línea. Y si no sabe, no lo intente, espere que le ayuden y si no encuentra, que le contesten en EPM, qué sé yo, busque un técnico o si EPM no presta determinado servicio, busque un técnico que le haga el trabajo, lo que cueste, porque siempre va a ser más costoso el accidente, porque implica plata, primero que todo, dolor, y a veces hasta muerte. Entonces, ojo con eso, que es mejor gastarse un poquito de plata que tener que lamentar cosas horribles. Así es. Bueno, para ir cerrando ya también con este programa, ¿qué otras conclusiones ustedes tienen? ¿Qué otras recomendaciones? Ah, algo que me faltaba, si alguien de pronto no ha podido acceder a estas cartillas, a este decálogo, a dónde pueden escribir o cómo pueden tener toda esta información desde sus casas. Página web, en fin, todo eso. La página web de EPM encontrarán esta información de uso seguro de los servicios, www.epm.com.co. Listo. Ahí encuentra toda la información. Sí, miren, nosotros tenemos en la factura un boletín que se llama el Cuéntame. Ahí siempre estamos contando algún tipo de noticias particulares de interés para nuestros usuarios. En particular, el año pasado mandamos uno que lo llamamos las 5 ideas que pueden salvar tu vida, y precisamente son 5 de esos 10 elementos que acabamos de leer. Entonces, también el tema de la factura nos sirve a veces porque encontramos información relacionada con el tema. Mire, una última llamada breve del 12 de octubre. Mire, Jaime Carvajal, Jaime, parigüeleando con vos. Sí. Adelante, Jaime. Mire, lo que pasa es que yo estoy interesado en saber cuánto es que está costando por ahora mismo un vatio de energía. ¿Un qué? Ustedes entendieron. Un kilovatio de energía. Un kilovatio de energía, don Jaime. Sí. Un vatio. Un vatio de energía. Un kilovatio de energía. Sí, o sea, sí, lo que va contando es los servicios para saber, por ejemplo, yo basarme por el medio de eso que han probado, por ejemplo, la nevera, que es una estrufa o un televisor, algo así, para yo basarme por ese medio. Jaime. Sí. ¿Más que vatios son kilovatios? Son kilovatios. La unidad de medida para residencial es un kilovatio. Entonces, te voy a recordar rápidamente que te va a dar el costo del precio del kilovatio en estrato 4, porque el estrato 1, 2 y 3 están subsidiados, ¿cierto? Entonces, te va a dar el costo del kilovatio básico. Son 470 pesos. ¿Eso vale un kilovatio? Eso vale un kilovatio. ¿Estrato 4 y 5? No, 5 y 6 vale más. No, en 5 y en 6 contribuyen, entonces también tienen un sobrecosto, dependiendo del estrato, en el estrato 5 y en el estrato 6 es diferente, el estrato 1, 2 y 3 están subsidiados, entonces por eso sobre 470 pesos, que es la tarifa básica, se aplican unos subsidios, entonces disminuye un poco en la factura ya propiamente de cada uno de los clientes. Nos vamos despidiendo entonces de Pariveleando con vos, muchísimas gracias Didier y Claudia por estar con nosotros y por ayudarnos a entender cómo prevenir todos estos accidentes en nuestras casas. Pero Didier tenía una última cosa que decir, muy breve. Muy breve, yo le quería decir a don Jaime que en su factura mensual, cada mes le llega ese valorcito, en la segunda parte de la factura, en un cuadrito que dice costo del servicio, los 470 pesos, el subsidio que recibe, que creo que lo recibe porque él es del 12 de octubre, de acuerdo a su estrato, cada vez lo puede mirar. Y también el consumo que tienen cada uno de los meses en una grafiquita de barritas verdecitas que está al lado del costo, cómo ha ido evolucionando su consumo. El valor de un chicle, eso vale un kilovatio. Bueno, no, muchas gracias por venir y parivelear con nosotros sobre un tema que es de gran importancia para la vida diaria en una casa, en una industria, en un negocio. Luis, Natalia, lo hacemos con mucho amor. Muchas gracias. Bueno, Luis, quien pueda despida con la frase con la que usted quiere despedir hoy. No, no, es simplemente invitarlos. Hoy reiniciamos Parigüeleando con vos, mañana volvemos con otro tema en este programa de las tardes en Telemedellín antes del último sol. Chao. 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 Chao.